Es un balance muy positivo, nosotros logramos alcanzar la meta en un 100%, ingresaron más de 25 mil mujeres en estos dos años de 12 municipios, mujeres vulnerables, de bajo nivel socioeconómico, que por recursos no pueden acceder, y tuvieron acceso a tecnologías de última generación como es la citología en base líquida, la prueba de ADN para BPH, lo que ha permitido hacer por primera vez una línea de base muy sólida haciendo uso de estas tecnologías aquí en el departamento para continuar ahorita haciendo el seguimiento a las mujeres que dieron positiva y continuar ampliando el programa en tamaño y población. Se espera que ahorita con el cuarto año llegara a 35 mil mujeres o más, y si contamos con la fortuna de que el programa sea aprobado aquí en la región, tendría otros tres o cuatro años más para culminar un periodo casi llegar a 70 mil mujeres caucanas y ya tener por primera vez aquí en el país una estadística muy sólida de un programa con un buen número de personas que participaron en él y conocer cómo funcionan todos estos protocolos, la red de atención a salud, la ruta de cáncer, y bueno, y un trabajo interinstitucional muy bonito. Un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Salud y a su equipo de supervisión y a todos los actores del sistema de salud, a las EPS y las IPS indígenas que nos han participado y colaborado en estos 12 municipios. ¿Por qué están distintos departamentos del Cauca a nivel tecnológico en este proceso? ¿Eso estaba usted explicando un poco en su exposición? Realmente están tecnologías de última generación, nosotros tenemos equipos que fueron traídos en el año 2012 pues para darle soporte a este programa, fuimos pioneros en el país, gracias a que estas tecnologías las ingresamos nosotros, poco a poco en Colombia han venido ingresando las plataformas de citología en base líquida, hay algunas en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, y las plataformas de diagnóstico molecular han ido ingresando también para papiloma virus poco a poco. Pero la fundación fue muy estratégica desde el principio, montar una prueba conjunta que es un COTES donde a toda mujer se le hace a su vez la citología en base líquida y la prueba de pH. Entonces somos los únicos en Colombia que a la fecha ofrecemos las dos tecnologías en un algoritmo de tamización y seguimiento a la población. ¿Son ustedes entonces pioneros en este proceso tecnológico en Colombia? Pues sí, en el año 2012 fuimos los primeros en el país en incorporar todas estas plataformas y gracias a la experiencia que han ido desarrollando y Novagen hemos recibido visitas de varias instituciones de aquí de Colombia, incluso extranjeras, que han venido a conocer cómo estas plataformas se pueden utilizar y sobre todo cómo se implementan en el marco de un programa de atención en salud que trabaja en la ruralidad, que trabaja con una logística bien importante, cómo se unen los actores sociales, comunitarios, o sea que no solamente en lo tecnológico sino en lo que ha sido la estrategia de implementación del programa, hemos recibido muchas visitas y felicitaciones de varias organizaciones y pues la idea es que ahora que entremos a este cuarto año y que podamos sacar nuestras primeras publicaciones de esta población porque todavía no hemos alcanzado el tamaño de muestra, pues ya podamos tener el reconocimiento y ojalá que el Ministerio de Salud reconozca esta experiencia como demostrativa para todo el país. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Uno escucha hablar del tema pero a veces es ignorante frente a eso. El cáncer de cuello uterino es el resultado de la infección por el virus del papiloma humano que cuando genera ciertas anormalidades en el cuello uterino de las mujeres y se detectan a través de la citología, si estas anormalidades no son tratadas a tiempo a través de los servicios de ginecología, pues eventualmente estas señoras pueden desarrollar cáncer. Lo triste es que para el cáncer de cuello uterino es de las primeras patologías con las que se cuenta toda la tecnología. Hoy en día existe la citología en Baselic y las pruebas de BPH y lo que necesitamos es ir ampliando la cobertura para que más mujeres puedan ser detectadas a tiempo. De los cánceres que existen, el cáncer de cuello uterino es 100% prevenible comparado a otros. Entonces el reto es muy importante sobre todo en cómo ampliar el programa y brindarle acceso a la población más vulnerable y eso es precisamente el objetivo de este programa que se desarrolla con la gobernación del Cauca, la Secretaría Departamental de Salud y la financiación del Sistema General de Regalías. ¿Cuál es entonces el llamado que hace Innovagen a las mujeres? Bueno, es un llamado al autocuidado, a que sepamos que debemos acceder a los servicios de citología. Si tú calificas para el programa, pues te puedes acercar a estos municipios y consultar. Allí te pueden informar cuáles son los requisitos para que ingreses al programa. Y si no, la citología es gratuita. En tu puesto de salud más cercano, anualmente hazte la citología. Si te haces la citología y tienes alguna lesión a tiempo, te la pueden tratar. Y creo que el mensaje es de que seamos conscientes que la responsabilidad en salud no es solamente del sistema de salud, sino también nuestra y que tenemos un deber de cumplir con esos llamados y asistir a los servicios a tiempo de citología.